¡Vámonos! ¡Vámonos! Cuarenta y nueve medallas, compito en jabalina, disco, bala, tres mil y cinco mil metros caminata. Y entonces he logrado el primer lugar, cuarenta y nueve medallas de oro, pues de mil, la puedo correr, ¿cómo no? Yo, ¿cómo le diré? No creo que pueda correr lo que corría yo hace cuarenta años, ¿verdad? Pero creo poder correrla. Entonces, ¿a eso vine a competir? Yo creo que sí. ¿Que vine a recuperar esa marca? Me siento yo muy bien, vengo muy bien preparado. Yo me cuido mucho, pues en todas las actividades hay que ser... Mis padres fueron unas personas muy, muy sanas y me decían, tú tienes que ser un hombre sano. Para ser sano, tienes que obedecernos, que hacer como que sea tu vida sana en todos los aspectos. Entonces, antes que nada, muy respetuoso, quiere mucho, yo quiero a mi México, le dije luego, le digo. Ya, eso precisamente te iba a decir que México es primero, o sea, aquí es nuestra nación y aquí nacimos, ¿verdad? Y desde entonces he llevado esa vida y me siento muy bien con esa disciplina. Yo ya duermo bien, como bien y estoy preparado para lo que se presente en todas las actividades. Muchas gracias. Muchas gracias, que estén bien. Ok. Gracias. 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 Gracias.